¿Qué es la normativa interdisciplinaria? Pues yo creo que es muy importante, fundamentalmente, porque a veces cuando sale normativa muy complicada, que deriva de convenios internacionales, normativa europea y estatal, es comprensible que haya mucha dificultad en aplicarla. Entonces, a veces, este tipo de foros tan interesantes interdisciplinares, nos permite, a veces, incluso facilitar el hecho de que conozcan los aspectos básicos de esta legislación y que, en definitiva, sea mucho más fácil de aplicar de lo que se puede presuponer a priori. Yo creo que ya los herbarios canarios se gestionan muy bien, especialmente los que son de índole taxonómico de conservación, en los cuales la aplicación de esta nueva normativa, del protocolo de Nagoya, es relativamente fácil y nos va a permitir, creo yo, estar en un contacto más directo de cara a cumplir con todos estos requisitos legales.